hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com en esta ocasión os traemos second earth que bueno si sois seguidores de nuestra página web pues sabréis que se trata de un juego de estrategia tower defense que bueno está desarrollado por la gente de free lives gente pues que ha desarrollado juegos como por ejemplo el conocidísimo brofos bueno en esta ocasión se trata de un juego que está en un estado muy muy inicial por lo que puede tener montones y montones de fallos pero que bueno pues en este momento nos permite jugar pues de una forma bastante bastante completa y divertida y bueno pues nada vamos a entrar como veis aquí pone al familia entramos y tenemos 11 fases ahora mismo para para jugar el juego está desarrollado con unity vale y bueno pues como os decía es completamente gratuito en este momento lo podéis descargar desde la página de ichio que os dejaré el enlace por ahí abajo en la descripción del vídeo bueno pues nada vamos a jugar una la primera misión para que veáis para que veáis cómo es el juego y que vosotros pues lo probéis si os apetece allá vamos vamos aquí a la primera fase que se llama new horizons bueno pues el juego como os decía es un tower defense típico nosotros en este tower defense pues tenemos una base en la cual pues recolectamos recursos también dinero y por supuesto pues necesitamos energía para necesitamos energía para poder alimentar nuestra base y poder construir pues en las estructuras que necesitemos para defendernos nos van a atacar pues hordas de aliens con aspecto de insecto que van a tener pues como misión destruir nuestro nuestra base vale vienen desde aquí arriba y bueno pues es como todos los tower defense tienen pues varias oleadas y tenemos que aguantar las vamos a empezar con la primera oleada y bueno en primer lugar vamos a construir un poquito vamos a ver qué opciones tenemos por aquí tenemos opciones de infraestructura que bueno pues son infraestructuras eléctricas en este caso tenemos la posibilidad de poner capacitadores los capacitadores son una es una pieza importantísima en este juego porque nos permiten acumular energía que luego podemos utilizar para destruir las hordas de de aliens es muy probable que la casca el juego es bastante complicadillo cuesta pillarle el truco y bueno pues antes de jugar este en este vídeo pues he hecho una partidilla y me metieron bastante caña ya en la primera fase o sea que si veis que pierdo no os asustéis porque es completamente normal bueno pues como decía vamos a empezar aquí con un capacitador que va a ejercer la función de acumular energía para luego poder utilizarla en las defensas vale bueno también tenemos pues el tema de los de los postes los postes lo que nos van a permitir es llevar la electricidad a las zonas que nosotros necesitemos llevar vale vamos a poner un par de postes aquí y por ejemplo pues otro par de postes aquí para llevar electricidad a estas zonas y cerrar el paso a los aliens luego tenemos por ejemplo pues aquí en la parte defensiva si os fijáis aquí o no tenemos opciones en la parte defensiva tenemos para crear paredes para crear torretas para crear pues de torretas tesla que son mucho más caras pero efectivas porque se cargan a los aliens que están en una zona del tirón y luego tenemos una torre pues d de mandatos vamos de dar órdenes no sé es que no sabría cómo traducirlo bueno esta torre lo que va a permitir es que el consumo de energía de las de las torretas sea mucho menor y por lo tanto bueno pues puedan disparar más bueno lo primero que vamos a hacer es algo importantísimo es crear una barrera para que los aliens no la atraviesen tanto aquí como aquí y después bueno como os fijáis se nos va acabando aquí el mineral que que utilizamos tenemos que empezar a crear pues algo importantísimo los paneles solares sin paneles solares no vamos a conseguir energía si no conseguimos energía no podemos hacer nada es lo más importante de todo vale bueno pues vamos a empezar porque ya no tenemos recursos de ningún tipo y comienza la primera oleada que nos da un pequeñín margen pues para para ir construyendo algunas cosillas vale vamos a empezar poquito a poco si os fijáis aquí estos camiones van recolectando mineral y lo llevan pues desde la mina hasta bueno pues a esta base tenemos que evitar que los aliens lleguen a la base y que nos destruyan las infraestructuras porque si no estamos fastidiados vale bueno pues vamos a empezar a colocar por aquí alguna torre de defensa aunque no nos llega al dinarito después tenemos esto que estáis viendo que son las tormentas de arena que lo que producen es que no tengamos electricidad vale tenemos que tenerlo en cuenta cuando hay tormentas de arena no tenemos electricidad por lo tanto los acumuladores aún incluso aún son mucho más importantes bueno ya tenemos un montón de mineral vamos a crear como veis por aquí bueno personas unas cuantas torretas tenemos que hacer ya empezar a hacer torretas porque si no nos van a fundir aquí vamos a poner aquí y otra aquí por ejemplo aquí bueno tenemos 200 de dinero que nos va a permitir meter más capacitadores importantísimos como os digo y esto es lo más importante tener una buena cantidad que tenemos que tener una buena cantidad de toneladas aquí también por supuesto los paneles solares que también son importantes aquí si os fijáis están los aliens que ya están siendo atacados por nuestras torretas ahora en la primera oleada obviamente son muy fáciles pero luego se complica mucho más la cosa vamos a crear más como os digo esto es lo más importante tener una buena cantidad de paneles solares y bueno pues se ha terminado se ha terminado la primera oleada la hemos completado con éxito tenemos que mejorar estas defensas como como es lógico y también bueno pues ir añadiendo como podamos aquí pues los capacitadores para para que se nos acumule más energía vale cuanto más para eso las solares más capacidad tendremos de recolectar energía y cuantos más capacitadores de acumularla vale bueno pues comenzamos con la segunda oleada nuestros camiones siguen recolectando el mineral tan necesario y vamos a colocar pues un par de torretas más si podemos para evitar pues que nos hagan pupilla estos bichejos tan feos vamos a ver 55 aquí ahora como veis es muy muy sencillo el tema no 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 hay mucha complicación pero después se va a complicar bastante más vamos a meter más torretas tenemos posibilidad de meter algún capacitador más sí por importante siempre que tengáis la posibilidad de meterlos colocarlos porque es que ya veréis que con el tiempo son tremendamente necesarios vamos a seguir metiendo torretas aquí por ejemplo hay más pared otra torreta otra torreta y otra torreta y otra torreta yo creo que con esta cantidad de torretas podemos hacer frente a lo que se nos echa encima sin problemas por lo menos en esta oleada más capacitadores y vamos a poner un poquito más de energía importante la energía para alimentar nuestra maquinaria de defensa bueno como veis ahora aquí viene mucho más bicho que antes y por lo tanto es también bastante más difícil fijaos como como atacan las torretas vamos a intentar acumular un poquito de energía para poner la torreta tesla para que la veáis más que nada bueno se ha acabado la segunda oleada la hemos superado sin problemas y bueno pues podemos comenzar con la siguiente no hemos tenido desperfectos mientras tanto esto va acumulando poquito a poco yo creo que con esta cantidad vamos más que sobrados seguimos colocando capacitadores poco a poco y vamos a ahorrar un poquito para poner al menos una una torre tesla para que veáis como como es el juego vale bueno una cosa si decidamos aquí podemos ver los controles que tenemos vale pero no tenemos ninguna opción más como os dije el juego está en una versión muy muy temprana de su desarrollo y tiene muy muy poquitas opciones pero eso no quita de que sea bastante bastante divertido y bueno pues que enganche la verdad es que está está muy bien y bueno como os digo es gratis o sea que si no lo pilláis es porque no queréis vamos a poner aquí una torre tesla y vamos a ahorrar para otra torre tesla vamos a meter otro capacitador más que podemos a ver dónde está la bichería toda supongo que saldrá de un momento a otro más capacitadores bueno como veis el orden es importante vale mantener pues un poquito el orden en el juego desde mi punto de vista es ideal para tener pues unas infraestructuras lo más adecuadas posibles y ahora bueno vamos a meter también alguna torreta más en cuanto podamos pero por aquí otra por aquí y vamos a ver cómo cómo actúan las torretas tesla si es que conseguimos que lleguen los aliens como veis ya están actuando está mandando rayos si os fijáis están cargados a toque los las torretas pero bueno si no pusiéramos capacitadores por mucha cantidad de paneles solares que tuviéramos no conseguiríamos sobrevivir y bueno pues esto ha sido la ha sido la primera misión de este juego de second earth y bueno pues espero que os haya gustado la segunda misión si la queréis ver pues os recomiendo que os vayáis a la página web de itzio donde está alojado este juego lo descarguéis y lo juguéis que es un juego muy muy recomendable y muy divertido y bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo como siempre os recordamos que somos jugandolinus.com y que podéis seguirnos aparte de nuestra página como es lógico en nuestros canales de youtube, de twitch en nuestros grupos de telegram, discord, matrix en nuestros foros y bueno por supuesto en nuestras redes sociales de mastodon, facebook y twitter y nada como siempre pues si os gusta el vídeo dadle a like os lo agradeceremos muchísimo si os gusta el contenido de nuestro canal pues suscribíos y así os llegará una notificación y bueno por supuesto si queréis hacer cualquier tipo de comentario sobre este juego o sobre lo que queráis relacionado con los juegos en linux encantadísimo de leerlo y de contestarlo y nada también os dejamos un enlace por ahí abajo de paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para nuestra página web para cubrir los gastos de hosting y dominios ahí podéis dejar lo que queráis o lo que podáis nosotros os estaremos muy muy agradecidos y nada sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo hasta la próxima chavales chao chao chao